La verdad que la mayoría de los comercios se ven abiertos, así que nosotros vamos a mantener, digamos, hacer la jornada laboral normal. Y hasta ahora estamos a media mañana, ¿cuál es el movimiento en el centro? No, el movimiento se nota que es menor, digamos, se redujo bastante a lo que fue el día de ayer, por ejemplo. Así que, no, bueno, por el momento estamos trabajando normal, pero bueno, con paciencia, todos necesitamos trabajar. Así que, no tenemos ningún cambio en ese sentido. ¿Cuándo te dieron a vos la orden de venir a trabajar de manera normal, después de la cadena presidencial? Exactamente, sí, sí, en ningún momento nos dijeron que íbamos a cambiar el horario ni nada, porque, bueno, eso dependía del día de hoy, digamos, y del resto de los comercios. Normal, obviamente que había una incertidumbre, de esta mañana nos desayunamos con esto de que no había clases, estaba todo parado. Bueno, el feriado que anunció el presidente ayer, pero luego vinimos y empezó el movimiento y ahora aparentemente todo es normal. O sea, tenían orden de venir a abrir el local. Sí, no una orden así estricta, digamos, sino que era algo natural de venir. Y bueno, después nos empezamos a comunicar en los grupos todos, cómo está la cosa allá, vienen o no vienen. La mayoría vivimos cerca, así que, bueno, no hubo problema. ¿Cuál es el movimiento en el centro en este momento? Es menor, obviamente, porque no hay transporte, es más lento, por supuesto. Pero bueno, ahí hay movimiento, hay consulta y demás. Omar, ¿por qué abrir en este feriado nacional? ¿Por qué tener y mantener los locales abiertos de manera normal? Mirá, yo entiendo que hay que trabajar, o sea, a mí es un hecho gravísimo lo que pasó ayer. Pero bueno, no entiendo por qué feriado nacional. Esa es mi opinión, por supuesto. Pero bueno, el dueño también entendió prácticamente lo mismo, así que, bueno, se habla. Horario normal todo el día, hasta las 20 horas. Y bueno, esperamos que la gente se acerque, a pesar que los colectivos andan con frecuencia de domingo y con este feriado imprevisto, pero bueno, esperemos que la gente se acerque al centro a buscar algo de ropa. Vanessa, ¿cómo ves el movimiento en el centro hasta esta hora de la mañana? Muy tranquilo, un 50, 60% menos de gente de lo que nosotros estamos acostumbrados a tener. Pero bueno, con fe y esperando que la tarde por ahí se revierte y haya un poco más de gente. Como todos nos tomamos por sorpresa, pero bueno, el comercio, como siempre, se ve afectado por los paros, por las marchas y ahora este feriado. Pero bueno, seguimos acá esperando que se venda para poder salir adelante, como todos. Gracias.